Hola amigos, bienvenidos al canal del antojo. Hoy vamos a preparar un caldo de queso. Y miren lo que necesitamos. Pimiento morrón, jitomate, cebolla, chile poblano, papas, ajo y queso panela. Ya le quité la piel al jitomate, ya les he enseñado. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar en cuadritos. Vamos a quitarle un poquito de esto en cubitos chiquitos, de esta manera. Ya tengo el chile poblano ya listo, ya le quité la piel y vamos a cortarlo también en cubitos. El pimiento morrón rojo también ya le quité la piel y también lo vamos a cortar en cubitos. Ya pelé la papa, la tenía aquí en agüita para que no se nos vaya a poner, que se oxide, cambie de color. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer unos cortes con mucho cuidadito. La primera siempre se pega, miren. Lo que vamos a hacer es ponerlas todas juntitas, que más o menos están del mismo tamaño. Y hacerles unos cortes así, para hacer unos cubitos. Que sean lo más que se pueda del mismo tamaño para que su cocimiento sea parejo. Y lo conserva así en agua, para que no se oxide. En una cacerola que ya la puse al fuego, le voy a agregar un poco de aceite, donde vamos a citronar nuestra cebolla y ajo. Ya está calientito, vamos a ponerle cebolla. Son 100 gramos de cebolla, es la mitad de una cebolla. Dos ajos picados, vamos a dejar que cambie de color. Vamos a agregar el tomate y vamos a dejar que se sazone muy bien. Va a cambiar de color, se va a volver un rojo más intenso. Ya está muy bien sazonado. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar nuestro caldo de pollo. Si no tiene caldo de pollo, agregue agüita con consomé sazonado. Muy bien. Y vamos a agregarle media taza de leche. Fue litro y medio de caldo de pollo. Y si se necesita más, pues le podemos agregar. Vamos a dejarlo ahí un minutito, para después agregarle lo siguiente. Vamos a agregarle ya nuestras papas. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar cocer aproximadamente unos 25 a 30 minutos. Y lo checamos. Vamos a cortar 600 gramos de queso panela en cubos. Entonces lo que vamos a hacer es que, si así es su pieza redonda, para que no le salgan muy anchos los pedazos de queso, porque tienen que ser en cubitos. Vamos a girar la tabla y vamos a cortar. Ya están nuestras papas. Miren, tienen que quedar así. No deben de pasárselas, porque si no se va a batir. Entonces ahora le agregamos su chile poblano, el chile morrón, el cilantro. Como vemos. Le agregamos el queso. Y dependiendo del queso que le vaya a poner, le voy a probar la sal. Le voy a agregar un poquito y pimienta blanca. Vamos a dejar un minutito, apagamos y lo dejamos reposar unos 3 minutos para servirlo. Ya reposó 3 minutitos y ahora vamos a servir nuestra exquisita o nuestro exquisito caldo. Pues amigos, esta es la propuesta de hoy. Yo le voy a agregar aquí en el centro, chile poblano y más quesito. Pues espero que les haya gustado esta receta. Suscríbanse, denle like. Nos vemos a la próxima.